Bienvenidos a Onda Celicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Celicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos al programa Especial Navidad Sin. Vamos a utilizarlo así, Especial Navidad Sin, sin entre comillas. Porque los protagonistas de hoy, que son varios, tienen todos algo en común y es que tienen restricciones a la hora de comer por motivos únicos y exclusivamente de salud. Y sin embargo, disfrutan de la Navidad como el que más porque han sabido adaptarse y nos lo van a contar. Y es que la Navidad es una época muy especial, en el más amplio sentido de la palabra. Ahora, te puede gustar más, te puede gustar menos, puede no gustarte incluso absolutamente nada. Pero efectivamente es un momento diferente del año, con un montón de compromisos familiares y sociales que nos hacen salir más de casa, comer más, beber más. Este año, pues obviamente esas salidas, pues esos compromisos no tienen nada que ver con lo que suele ser habitual. Vivimos una situación especialmente dura, complicada, van a ser unas Navidades muy diferentes, pero comer vamos a comer y esto, para aquellos que tenemos restricciones a la hora de alimentarnos, pues supone normalmente un estrés añadido del que vamos a hablar precisamente en unos minutos. El año pasado, desde Felicidad, lanzamos una encuesta en la que participaron 981 personas, 981 celíacos, personas con celiaquía, y lo hicimos justo después de estas fiestas, de estas fechas. Os lo dejo enlazado a la web para que podáis ver todas las preguntas que se hicieron, pero uno de los datos, una de las conclusiones que más llamó la atención, y así titulamos en prensa, fue que el 38,5% de los celíacos que habían respondido a esa encuesta se habían contaminado durante las fiestas de Navidad. ¿Bajamos la guardia? ¿Nos cuesta decir que no? ¿Nos la jugamos más fuera de casa? ¿Nos puede la presión de grupo, la presión social? Hablábamos de eso también en el anterior episodio con Aaron Jiménez, el psicólogo y coach. Esto ocurre, de hecho son algunas de las respuestas que nos daban las personas que se habían contaminado, y ocurre a pesar de que sabemos las consecuencias de saltarnos la dieta o de transgredirla sin querer. Pero hoy vamos a hablar con pacientes que saben cuidarse siempre, todos los días, que saben que la Navidad no es una excepción para transgredir la dieta. No solo lo saben, sino que ayudan a través de su trabajo a empoderar a otros pacientes para que también sepan cuidarse y además son ejemplo de fuerza y superación ante las adversidades. Bueno, empezamos el especial Navidad sin en Onda Felicidad. Y lo hacemos con una pareja, ¿vale? Ella ya ha estado en Onda Felicidad y él se estrena hoy. Son Judith Scritz, arroba Jusin Gluten en Instagram, y su pareja, Vitor González. Judith nos habló en el episodio número 5 hace ya algún tiempo sobre cómo convivir con dos patologías crónicas que además están muy asociadas, que son la celiaquía y la diabetes crónico. En un momento del año en el que todo transcurre alrededor de una mesa, pues vamos a ver cómo lo lleva Judith y cómo le ayuda su pareja al dolor. Muy buenas, chicos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí en Onda Felicidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, ya desde, bueno, casi hace un año, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, que hacía fresquito. Todavía no estábamos en pandemia ni nada de eso, que es como parece ser que, no sé, que es otra vida prácticamente, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad no pasa tanto tiempo porque te vemos en las redes sociales pues todos los días subir cosas muy ricas, subir, bueno, pues muchos tips y muchas informaciones que nos hacen la vida un poquito más fácil y además que tú tienes esa doble vertiente, ¿no? De diabetes y celiaquía, así que nos viene muy bien para los que no somos diabéticos también tener esa conciencia de lo que os ocurre y de cómo tenéis que cuidar la enfermedad. Así que bienvenida de nuevo a Onda Felicidad. Y esta vez vienes acompañada. Cuéntanos, ¿quién tienes al lado? Pues tengo a Aitor. Aitor González. Hola, Aitor. Hola. Tú eres, ¿cómo te llamamos? Porque aquí en el mundo gluten free os podemos llamar celíacos consortes, celíacos por amor, celíacos solidarios. ¿Tú cómo te defines? Cuéntanos. Pues, en función de lo que has dicho, un poco de todo. Porque hay veces que es celíaco solidario, hay veces que es celíaco soporte. Un poco de todo, según la situación. Según la situación, bueno. Conciencia de la situación, eso sí. Eso sí, claro. Lo tienes bien educado, ¿no, Judi? Sí, yo creo que sí. Eso también es un punto siempre que nuestras parejas, bueno, pues entiendan perfectamente las restricciones que tenemos a la hora de comer en casa y de comer fuera de ella. Y en tu caso, bueno, pues lo que decíamos, esa doble vertiente. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue? ¿Qué vino primero? ¿La diabetes, la celiaquía? Cuéntanos. Pues, primero vino la diabetes tipo 1 con 12 añitos. Pero, por suerte, o sea, todo estuvo bien, el debut fue light y no pasó mucho. Aprender sobre la diabetes y ya está. Y luego, ya con 16 años, es cuando vino a la celiaquía. A raíz de unos análisis, bueno, rutinarios de la diabetes, como la diabetes tipo 1 o la celiaquía está relacionada, pues siempre me miran las transglutaminas. Entonces, claro, me salieron un poquito altas y ya me hicieron todas las pruebas y por suerte el intestino lo tenía bien. Pero las transglutaminas y el genético salieron positivos, así que, pues, dieta sin gluten. Y se te junta una cosa con la otra. ¿Y cómo se lleva eso, además, cuando tienes 16 años, claro? Pues, fue un poco chocante al principio porque justo en menos de un año antes me pusieron la bomba de insulina. Que la bomba de insulina, pues, te supone una mejora increíble para tu calidad de vida y el control de la diabetes. Y, claro, de repente me estaba acostumbrando a eso y viene la celiaquía. Y, claro, en la celiaquía sí que estaba más perdida que con la diabetes. Porque en la diabetes sí que te instruyes más, te informas más. Pero la diabetes, ahí en la celiaquía, perdón, nada, o sea, me dieron unos folletos de lo que podía comer, lo que no podía comer. Y, pues, fue un poco trabajo mío de ponerme a investigar qué era la celiaquía, qué podía comer, qué no. Por suerte, yo tenía un poco de indicios de científica, entonces, y, pues, lo de buscar información me gustaba. Así que... Eso siempre ayuda, ¿no? Sí, un poquito. Y, Aitor, tú, cuando conociste a Judith, bueno, me imagino que, a ver, sobre la diabetes todos hemos oído hablar muchísimo. Aunque, bueno, no somos expertos en ella hasta que no te toca muy, muy de cerca. Pero de celiaquía habías oído hablar, o sea, ¿a ti qué te pareció? Te pareció complicada, Judith, dijiste, esto, a ver cómo lo vamos a llevar. Pues el tema de la celiaquía sí que me sonaba. O sea, quiero decir, por ejemplo, una prima de mi padre, por ejemplo, sí que este de acá, y me acuerdo que siempre la anécdota le decía a su padre, de que de pequeña comía siempre muchos bocadillos y de repente empezaba a bajar. Y, claro, pues igual te hablo de hace 40 años que no se detectaba tan fácil. Pero lo que es vivirla como tal, pues no lo había tenido. Entonces, pues sí que fue un cambio, sobre todo en comportamientos diarios de, pues, lavarse las manos, después de copar el pan, o directamente hacer comidas distintas, mismamente una pasta con gluten o una pasta sin gluten. Y el cambio mayor yo creo que fue las reuniones familiares. Mi madre está apto enseguida y enseguida, ahora directamente, creo que todavía lo estoy haciendo, que toda la pasta que tenemos en casa es sin gluten. Por si acaso. Por si acaso. Entonces, en el tema de las reuniones familiares, pues, el mayor cambio. Pero vaya, por mi parte, a ver, cambias algunas cuestiones, pero no, tampoco fue un gran show. Es cuestión de aprender, de voluntad y decir, bueno, pues nada, tiene estas restricciones, tiene que hacer una vida determinada y ya está y tantas. Pero yo creo que, precisamente, la idea de este especial de Navidad es explicar un poco, pues, los problemas que nos encontramos a veces los celíacos y las personas que tienen que comer de una determinada manera en esas reuniones con familia con la que no convivimos, con familia que nos quiere mucho y quiere que, además, pues, disfrutemos de la comida que han hecho con todo el cariño. Y a veces es complicado, ¿no?, decir que no. Sabes que tienes que decir que no, pero dices, es que igual no lo entiende la abuela. Le mandamos un saludo, ¿eh?, a la abuela. Sí, a ver, o sea, esas cosas, yo en las comidas así, como más personas, tal, yo estoy tensa, porque a veces, a ver, yo tengo mi rinconcito gluten-free, pero claro, ves el pan, a veces pasas, porque claro, y me pongo tensa, pero incluso en mi casa, bueno, mi madre y yo somos las dos celíacas y nos ponemos en un rincón de la mesa y nos ponemos ahí nuestras cosas. Entonces, es nuestro rincón, pero aún así, o sea, estás pendiente, hay una mirra, no sé qué. Y sí, la tensión es, pero al tener mi espacio sin gluten, pues... Claro. Y ahora de cara a estas, bueno, en estas fechas que estamos ya, ¿qué te supone un reto mayor, la celiaquía o la diabetes? Porque claro, es el momento de venga dulce y venga dulce. Sí, a ver, es diferente, o sea, con la celiaquía siempre estoy tensa de, pues, a ver, esto para comer, mi zona, que sea todo de esto, pero con la diabetes, o sea, tengo que tener bien controlado lo que como y muchas veces lo que hago es, pues, porque yo cuento las raciones de hidratos de carbono, pues me cojo, por ejemplo, las tínicas tostaditas que untamos con paté, etcétera, pues, por ejemplo, me cojo una determinada cantidad. No voy a comer más de eso, entonces, pues ya me pongo la insulina que me corresponde. Pero claro, tengo que tener cuidado porque lo típico de que vas picando, no sé qué, todo va sumando y si no estás atenta, pues, de repente se puede disparar el azúcar. Por suerte, yo ahora llevo el sensor y si me sube, pues, me avisa. Me avisa que me está subiendo, entonces ya me corrijo con antelación. Pero sí, es un poco complicado, tienes que hacer ahí malabares para controlar y también tienes que autocontrolarte un poco porque, claro, igual yo ahora cuando pongo la insulina, pues, me puedo comer un bombón, pero ya, porque me he puesto la insulina para eso. Y luego, aunque te apetezca lo demás, pues, te tienes que esperar porque es que si no, si sigues comiendo mucho rato, al final es un caos. Así que es un poco de equilibrio y ya está. Tiene fuerza de voluntad esta chica, ¿verdad, Aitor? Sí, sí, sí. Yo la apoyo y la ayudo a eliminar. Digo, si hay tres bombones, ya me los cumbo yo. Eso está muy bien. A mí me hace mucha gracia porque también, pues, bueno, cuando, bueno, en estos momentos no porque no sales prácticamente con amigos, pero cuando salíamos con amigos y nos íbamos a compartir en un sitio y tal, y tú te pedías algo y te ponían algo con gluten, ya te decían tus amigos, no te preocupes que la tuya me la como yo. Entonces yo, por hacerlo un poco más divertido, pues, yo qué sé, les decía, venga, hago una adivinanza y el que la adivine se lleva mi tapa, porque que si no esto, vamos, a ver cómo va a ser, ¿no? Bueno, siempre hay que sacarle un poco la parte positiva y, en este caso, es que de tres bombones, dos se los come editor que no sufre por ello y uno judit y así está todo compensado. Pero bueno, son unas fiestas, entiendo que, bueno, pues, aunque tienes que estar controlando que no te causan un estrés especial, me imagino, después de tantos años ya eres una experta. No, o sea, a mí me gusta comer, entonces, a ver, yo disfruto las comidas, lo único que, claro, pues, tienes que estar pendiente de lo que comes, tal, pero bueno, o sea, por lo demás, bien. ¿Y quién cocina de los dos? Pues, a ver, depende. Los postres, ella. Ah, sí. Creo que sí, que está claro que los postres se le dan muy bien. Y luego los platos, pues, se cubren en realidad. Si es, por ejemplo, una cosa, no puede ver si la voy a ver si es ella. Si, por ejemplo, algún día hacemos, si de guagua, arroz, pues, lo hace ella, que es la mejor. La tierra tira, claro. El postre de guagua, o sea, cosas de... Sí, más o menos nos turnamos. O sea, que los dos lo tenéis más que controlado, él está ya súper concienciado con ambas patologías y me imagino que también, pues eso, convivir con una persona que tiene estas restricciones y tal, también os hace, ¿no?, en general, más empáticos. Porque yo creo que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los celíacos, se nos tacha de maniáticos, de exagerados, ¿por qué no conoce nuestra realidad? Tú que si la conoces, Aitor, a que no somos nada exagerados. No, no, y de hecho sí que eso que comentas es así. O sea, muchas veces que vas a, por ejemplo, con mi abuela, al principio que decías, ay, pues sí, no me pasa nada. Y yo, abuela, no se trata de la cantidad, se trata del tipo de alimento. Eso, pues sí, eso al final se aprende. Y yo lo he aprendido y creo que mi familia también lo he aprendido. Por ejemplo, ya también mis tías y eso enseguida cuando nos reunimos, y digo, ¿por qué hemos tenido esto sin gluten? O esto ya hemos mirado que ya sin gluten. O pues sí, súper. Ha sido a gusto, ¿eh, Judy? Sí, la verdad es que sí. Sí, yo creo que ahora también hay como más conciencia, ¿no? Se habla más de ello, se sabe que hay mucha gente que no puede comer determinadas cosas y es más sencillo, pero siempre existe esa presión, ¿no? De ir a casa, pues yo qué sé, de un primo que no ves desde hace un montón de tiempo y te dice, pero come un poquito. Sí, sí, lo he hecho sin gluten. Y dices, es que sabrá exactamente de qué está hablando, a qué nos referimos con esto. Y yo recuerdo el año pasado que hicimos una encuesta y que participaron un montón de personas con celiaquía y una cantidad importante, cerca del 40%, se había contaminado durante las navidades porque también bajas un poco la guardia, mucha gente se relaja y dice, bueno, a ver, y mucha gente no sabe que saltarse la dieta un día tiene consecuencias. Pero uno de los motivos que alegaban, que no recuerdo en qué porcentaje, y a mí eso sí que me preocupó, es precisamente que se la saltaban por la presión, ¿no? Por el hecho de estar 12 en una mesa e insistiéndole, ¿no? En plan, pero prueba, pero prueba. Y que al final la gente dice, bueno, pues pruebo por no hacerle el feo a tal. Buf, es que eso tiene que ser muy complicado, ¿eh? Ya, o sea, a ver, yo eso, como tengo fuerza de voluntad y tal, a mí no me cuesta decir que no, o sea, no puedo comerlo y ya está. Me da igual que me estén insistiendo 50.000 veces, nada. O sea, no puedo, no puedo. Pero sí que entiendo que la gente, pues al final, si se están presionando, pues es la presión de grupo. Al final dice, pues bueno, pruebo un poco y ya está. Y me lo quito de la ciencia. Para que se callen. Pero claro, luego el que sale perjudicado eres tú. Y eso es lo que no puede ser. Efectivamente, me ha gustado eso. Eso no puede ser. Fenomenal. Bueno, chicos, ¿y cómo van a ser? ¿Cómo se plantean estos próximos días, estas fiestas? Porque este año son, bueno, pues un poco peculiares, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ser pocos. O sea, mi familia, mis padres, mi hermano y ya está. Porque no creo que tenemos con los abuelos o cosas así. Porque, claro, nunca sabes. Entonces, no sé, va a ser late. Además sabemos... Sí, perdona, que te he cortado. Dime, dime. Nada, que vamos a ser los de siempre y ya está. Además sabemos que eso, por esa faceta tuya que tienes de investigadora, de científica, pues estás especialmente concienciada y también en las redes nos lo haces ver, ¿no? Mascarilla, distancia de seguridad, lavarse las manos y no jugárnosla, ¿no? Claro. Es que, o sea, hay más años por unas navidades que, o sea, es mejor cuidarse estas navidades para poder disfrutar las que vienen. Así que es lo que hay. O sea, no podemos hacer nada. Exacto, exacto. Pues, chicos, me queda una cosita que pediros, porque como este es un especial en el que vamos a tener a varios invitados, vosotros sois los que lo abrís. Muchísimas gracias por ello. La siguiente invitada, pues, pertenece también a nuestro mundo gluten-free. Vamos a hablar con ella ahora enseguida. Pero yo quiero que la primera pregunta se la hagáis vosotros, aunque no sepáis quién es, porque creo que, bueno, pues eso, sabiendo que pertenece a este mundo gluten-free, pues quizás, bueno, pues haya cosas que tengamos todos en común y que queráis saber. Así que cualquiera de los dos puede hacer la pregunta, que yo luego se la transmito a ella. Mira, yo os he anunciado que es una chica. Vale. ¿Tú tienes algo que preguntar? Yo siempre tengo preguntas, pero sí quieres preguntarlo tú. No lo sé. Mi pregunta es, ¿cómo se organiza en la mesa? O sea, cuando hay ahí muchas personas, muchas familiares, ¿cómo se organiza? Venga. Yo me la apunto y va a ser lo primero que le pregunte. Te agradezco que sea una pregunta con mucho sentido, porque digo, es que como digo, que puede preguntar cualquier cosa, puede preguntar cualquier cosa, y cual cuando saluda a esta mujer le hago una pregunta y flipa, pero no, 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 me parece una pregunta muy coherente y muy interesante. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por contarnos un poco vuestra experiencia, cómo vivís estas fiestas, cómo lo llevas tú, Judith, con la diabetes tipo 1 y la celiaquía, la suerte de tener a alguien al lado que te apoya, que te entiende y que además, bueno, pues empatiza con todo ello y se encarga de explicárselo también a su familia. Que paséis muy buenas fiestas en pequeños grupos, pues es lo que hay, este año toca eso, toca eso y al año que viene se celebrará por todo lo alto. Así que millones de gracias y estamos en contacto, que paséis muy buenas fiestas. Igualmente, un besito, chao, chao. Qué guay, qué guay es escuchar a estos dos y qué importante es tener ese apoyo de tu pareja, obviamente, pero en general de tu entorno, ¿no? Para que no exista esa presión de prueba, prueba, de verdad, es que por un poco no te va a pasar nada. Bueno, pues cuando alguien te comprende y tiene tanta empatía contigo y te ayuda y te apoya en todo, pues es mucho más fácil encarar todas esas situaciones. Ha sido un placer hablar con ellos y me gusta mucho la pregunta que le han dejado a la siguiente invitada y me gusta mucho que además ellos no saben quién es el siguiente invitado, vamos, lo están sabiendo en el momento en el que lo están escuchando, pero cuando les hemos hecho la entrevista no tenían ni idea, así que me gusta, me gusta el juego. Con la siguiente invitada hemos hablado también ya en Mondateliciad, en el episodio 11 concretamente y bueno, si hablamos de restricciones alimentarias, pues Alba Cuadrado se lo sabe todo. Alba Cuadrado es Cuadrado con Q y así la encontráis en Instagram, ¿vale? Ella es multialérgica, es celíaca y es la responsable de alergias con alegría. Acaba de publicar su primer libro, Tu ciclo de vida con alergias alimentarias, y en él nos enseña a comernos el mundo aún teniendo esas alergias. Muchas gracias por estar aquí, Alba. Felicidades por todo lo que acabas de vivir hace nada con la presentación de este libro y de vida de nuevo. Hola Lorena, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues sí, hablamos hace unos meses, han pasado muchas cosas en estos meses, yo no recuerdo si creo que estábamos en confinamiento. Sí, sí, estábamos confinados. Sí, sí. Estábamos confinados y por ese entonces yo tenía una campaña abierta de crowdfunding para financiar el coste de mi libro en papel. El libro se llama Tu ciclo de vida con alergias alimentarias, y claro, en principio yo lo había sacado el 1 de marzo, sin saber que nos iban a encerrar, tuve que ir alargándolo, alargándolo, al final se alargó hasta final de verano, y bueno, por fin puedo decir que el libro ya da la luz, ya lo tenemos en papel, y muy contenta porque pudimos hacer la presentación oficial en Canarias, que somos islas afortunadas en todo, y justo fue ese día, el día antes de que pusieran más restricciones en Canarias, o sea que pudimos hacerlo y está a la venta y ya es oficial, así que muy contenta de que todo haya avanzado en estos meses que no hemos hablado. Sí, además, bueno, te hemos seguido en las redes obviamente y hemos visto esa presentación y que envidia, porque además se te veía, o sea, feliz, como una perdiz, nunca mejor dicho, con mascarilla, pero se veía que debajo había sonrisa, y con pues eso, mucha gente apoyándote, enviándote mucho cariño, y agradeciéndote ese trabajo de, bueno, pues de crear un libro que es tu proyecto, es tu vida, es algo muy personal, al que le has puesto muchas, muchas horas, mucho cariño, mucha ilusión, y que ayuda a tanta gente que tiene pues eso, alergias alimentarias y esas restricciones que pueden ser realmente graves y complicadas, así que de verdad que enhorabuena, felicidades, y muchísimas gracias por tanto trabajo. Muchas gracias a ti, Lorena, por reconocerlo, sabes perfectamente todo el trabajo que conlleva crear contenido y sobre todo poder crear algo que pueda ayudar a tantas familias, porque al fin y al cabo los que vivimos, en tu caso desde los 90, como en mi caso también, una restricción alimentaria, que en su día no teníamos tantos recursos como ahora, nos ha hecho crecer en la adversidad, y poder ofrecer toda esa información y recursos que hemos ido aprendiendo en todo el camino, para facilitar la vida y la calidad de vida a muchas personas y familias que conviven con esas restricciones. Este programa de hoy es un poco diferente al que hicimos contigo hace unos meses, que queríamos conocerte, saber un poco tu día a día, y que os recomiendo, os voy a dejar enlazado para que, si alguien no lo ha escuchado, pues lo escuche. Es muy interesante todo lo que hace Alba. Hoy queremos hablar un poco, desde el punto de vista de las personas que tenemos restricciones a la hora de alimentarnos, de esta época del año que, bueno, pues sí, a muchos les gusta mucho, a otros les gusta menos, pero para los que tenemos problemas a la hora de alimentarnos siempre supone, bueno, pues cierta tensión, porque son momentos en los que, bueno, quizás este año es diferente, obviamente, porque no nos podemos juntar, no podemos salir tanto, etcétera, etcétera. Pero bueno, las navidades siempre son un poco una prueba. ¿Tú cómo las vives, las navidades, así de manera general? ¿Cómo te enfrentas a ellas? Pues mira, Lorena, sí que digo que personalmente casi toda mi familia vive en la península y no estoy acostumbrada a reunirme con mucha gente, pero lo que más me preocupa, evidentemente, son todas esas salidas afuera, ya sean cenas de empresas, cenas con amigos, si voy, por ejemplo, a cenas, imagínate que tengo una pareja, o antes cuando tenía parejas y tenía que ir a casa, que no tienes tanta confianza como podrías tener con tu familia, ya sabes, y claro, esa tensión de la que hablas que se genera porque no quieres ser el centro de atención, o porque lo que quieres es disfrutar, no quieres estar ahí pensando si te van a servir algo, te va a dar una anafilaxia, o te vas a contaminar con gluten, o tienes que tenerlo todo muy medido, y sobre todo a mí lo que me pasa también es que me agobio mucho sabiendo que hay mucha gente que está yendo de cena, hay mucha gente que, bueno, tú sabes que los empleados agobian, o que las cocinas están a reventar, y es como que a veces sientes que molestas en todo ese proceso y dices, prefiero comer en mi casa y luego venir aquí y tomarme algo con mis amigos, o con mi familia, o con quien sea, que arriesgarme, eso por lo menos es mi percepción y sigo manteniéndola, porque es duro el estar en una vida que es precisamente la época donde más reacciones se producen, por esto también de que sientes vergüenza al exponerte lo que te digo, que no quieres ser el centro de atención. Precisamente sobre este tema, pues nos han dejado, claro, cuando esto se escuche, pues ya todos conocerán a las invitadas y a los invitados del programa, pero en este momento Alba no sabe quién ha sido la primera invitada, bueno, en este caso han sido dos personas, pero le han dejado una pregunta para ella, entonces está muy relacionada con esto que te está diciendo, ¿no? Y nos preguntan cómo te organizas tú, en general, en la mesa, con tus familiares, en Navidad, cómo lo haces, te pones en una esquinita, te pones en el centro, coges la comida para ti, cocinas tú y está todo controlado, tú cómo lo haces en estas fechas. Bueno, Lorena, yo soy una persona que en todo me gusta llevar la iniciativa. Muy bien. Soy un poco mandona. No, pero creo que para nosotros, los pacientes que tenemos este problema con la alimentación, creo que es muy importante lo de llevar la iniciativa. Sí, porque a veces esperamos que otros nos consientan, no nos consientan porque no se puede consentir una alergia alimentaria o la celiacie o cualquier otra restricción, pero el hecho de hacerme cargo y hacerme responsable de algo que depende de mí, yo prefiero decir, venga, cocino para todos y me da igual pegarme el curro y que sea una cocina inclusiva, que todos podamos comer lo mismo y así estamos tranquilos. Además, que ellos durante todo el año pueden comer lo que les dé la gana. En un día que vamos a estar juntos es preferible que estemos, pues sí, juntos. De hecho, yo este año solo lo voy a pasar con mi madre porque mi hermano lo tenemos en Bélgica y bueno, como solo estoy con ella, pues ya le estoy diciendo, mami, estoy pensando el menú tanto para Navidad como para fin de año, así que prepárate porque van a ser, de hecho, las primeras Navidades sin gluten en mi caso y es importante tener ahí un buen pan sin gluten de un obrador sin gluten porque no quiero comprarlo congelado y comerlo con un buen jamón que al final, por muchas restricciones que tengamos, también queremos comer bien. Así que esa es mi apuesta, el responsabilizarnos, tomar la iniciativa y hacer una cocina inclusiva para todos los de la mesa. No tener cosas separadas, sino todo lo mismo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, queda respondida a la otra invitada. Tú tienes que ir pensando a lo largo de la entrevista, tienes que pensar la pregunta que le vas a hacer a la siguiente invitada. Eso ya te lo digo para que vayas pensándolo. A ver, pero hay una cosa de lo que has dicho que me ha gustado mucho, que es lo de la cocina inclusiva. Porque siempre estamos como, esto te lo hago aparte para ti, te vas a tu esquinita, este dulce, mira, le he quitado la galleta, ¿no? Y te lo puedes comer, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya llevas mucho tiempo, como te pasa a ti, como me pasa a mí, dices, bueno, pues mira, ya está. Si lo quieres hacer así, pues lo haces así y ya está. Y te conformas y dices, bastante que tengo comida, ¿no? Pero creo que debería ir un poco más todo por lo que tú dices. O sea, al final, cuando tú te informas, sabes, que tienes a una persona sentada a la mesa que no puede comer esto, lo otro, lo demás allá y lo demás allá, pues se trata de intentar que estemos todos juntos, disfrutando todos juntos de la comida y hay maneras de hacerlo. Tú lo sabes muy bien. Sí, sí, exacto. Hay maneras de hacerlo. Sobre todo el planificar y organizar con antelación. O sea, no improvisar. No llegar allí y decir, ¿qué hay para comer? ¿Qué tengo yo para comer? O no tienes pan sin gluten o no tienes un postre. Porque, bueno, a mí hay una de las cosas que más me preocupa siempre es que nunca tengo postre. O sea, claro, un postre no se hace en un momentito. Lo que se puede hacer es que te cortan un poquito de fruta, le ponen canela y ya está, ese es tu postre. Y eso no lo quiero. Bueno, entonces, primero sobre todo, organizar con antelación. ¿A dónde vamos a ir? ¿Con quiénes vamos a ir? ¿Tenemos la confianza suficiente como para decir, venga, vamos a organizar una comida inclusiva? O podemos decir, oye, venga, te ayudo con el menú. Aunque depende de la confianza porque hay gente a lo mejor que tiene como tradición comer marisco. Claro, marisco en el caso de los alérgicos, ya solo con el olor, es horrible. Entonces, yo, por ejemplo, no podría estar en una casa donde se esté cocinando en ese momento el marisco. Tendría que ir a posteriori. Son cosas que hay que tener en cuenta porque evidentemente te pueden afectar. Pero creo que la comunicación es la base de todo. Hay gente que va a empatizar más, gente que no lo va a entender, pero siempre nos podemos llevar a último remedio nuestro tape, hecho por nosotros en casa, aunque suene un poco triste, pero es así. Y es lo único que podemos hacer para estar tranquilos. O sea, hay que ir por niveles, ¿no? Primero, ver la confianza que tenemos, a dónde vamos a ir, quiénes vamos a estar, la comunicación, que a último remedio no empatizan o no quieren dar su brazo a torcer o es que es una tradición que no se puede romper o lo que sea, pues nos llevamos el tape. Esa es mi recomendación. Sí, no, no, está bien. Lo que pasa es que, bueno, es lo que tú dices. Al final, la base es la comunicación y la empatía. O sea, no sé si te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, ¿no? De situaciones en las que ves que por mucho que expliques algo no lo van a entender porque no quieren entenderlo o porque no les entra en la cabeza, ¿no? Que un poquito no puede ser, ¿no? Es como, pero si has estado comiendo hasta los 14 años gluten, pues ahora te quitas la galleta, no me seas exagerada, te quitas la galleta y te comes lo que sea, ¿no? O por lo que hablabas en... Tiene Alba un artículo en su web donde explica todo esto con mucho detalle y uno de los ejemplos que pone es lo de, bueno, pues los frutos secos. Nada, le quitas la almendra a la cobertura de la tarta y ya te comes la tarta. Pues no. En el caso de la enfermedad celíaca sabemos que provoca una respuesta inmunitaria, pero es que en el caso de una alergia esa respuesta que provoca en el organismo te puede llevar a urgencias. Entonces, es que estamos hablando de cosas realmente graves que luego, si esa persona ha sido culpa de quien no te ha entendido, se va a sentir muchísimo peor. Totalmente. Claro, es que es eso. Al principio no le dan importancia porque o no lo han vivido de cerca o, como siempre digo, o sea, yo te veo a ti físicamente y no digo, Lorena, es celíaca. Claro. O me ves a mí y dices, Alba, no es alérgica. O sea, no puedes verme y decir, ¿eres alérgica o no eres alérgica? Porque no se ve esa respuesta de tu organismo hasta que tú no consumes ese alimento. En el caso de la alergia es más evidente porque hay más sintomatologías físicas. En el caso de la celíaca, pues sí que lo puedes ver más, lo sientes tú en tu interior. Y al ser patologías que no se ven a simple vista, pues la gente como que no se las cree. Pero cuando ocurren, o cuando te ven vomitando, cuando te ven con una reacción grave con la alergia, pues ahí sí que les entra la culpabilidad. Y yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, prefiero que me tachen de exagerada o que me tachen de ñanga, como decimos aquí en Canarias, que es un poco finolis o pitimini, o lo que es que me da igual. O sea, prefiero que me tachen de todo eso antes que pasarlo mal en una noche en la que tenemos que disfrutar. Bueno, una noche o mediodía o... Cuando sea, sí. Cuando sea, sí. Sí, además has dicho una cosa también que me parece muy importante porque, bueno, pues tú generas muchísimo contenido en las redes sociales. Ayudas mucho a los pacientes que son alérgicos. Yo creo que en realidad nos invitas a todos los pacientes que tenemos problemas crónicos, enfermedades crónicas, a reflexionar, a mirarnos un poquito, a intentar cuidarnos un poquito más. Porque, bueno, pues al final, si no tenemos salud, no tenemos nada. Y has dicho una cosa muy interesante y es que ahora hay muchos más recursos. Muchísimos más. O sea, entras en el Instagram de Alba y encuentras muchísima información que te facilita la vida y que te acompaña en todo este proceso. Empezando por ese libro, ¿no? ¿Cómo eran las Navidades cuando eras pequeña y no tenías toda la información, todo el recorrido? Y ya no solo tú o tu familia. Es que el mundo no estaba igual de preparado para nosotros. Pues mira, Lorena, está muy bien que hayas hecho esta puntualización porque es que me lo estás diciendo y se me eriza la piel de todo lo que ha cambiado todo ya no solo a nivel personal en lo que vivo yo con mi familia, sino a nivel social. O sea, yo recuerdo mis recuerdos de Navidades. Imagínate cómo eran cuando yo no las pasaba en mi casa, sino las pasaba en la casa de mis tíos. Yo soy aléjica a los perros, ¿vale? Mis tíos tenían un perro. Aléjica al marisco. Ellos siempre comían marisco en Navidad, o sea, en Nochebuena. Y además fumaban. O sea, imagínate, súmale. El olor al perro, ¿no? Al ambiente de perro. El olor a marisco que se cocinaba ahí. Y además el tabaco. O sea, no era ni la primera ni la última vez que yo pasaba la Nochebuena en urgencias. Porque me daban reacciones alérgicas graves solamente por la inhalación. Yo lo pasaba mal. No disfrutaba en la comida, comiendo, porque es que me estaba continuamente asfixiando o me salían ronchas. Claro, en ese momento mis padres no... O sea, lo fueron viendo con el tiempo, ¿no? Empezaron a ver gravedad del asunto con el tiempo. Pero es que tampoco desde urgencias o desde la medicina tradicional tampoco te decían que era tan grave. No había etiquetados. O sea, ahora vivimos con etiquetados que sí es verdad que a día de hoy falta mucho por hacer, sobre todo en términos de las trazas. Por supuesto que hay por hacer. Pero, Jolín, desde 2014 que tengamos etiquetados, 2012-2014, es que es maravilloso. Porque ya, por lo menos te advierte que puede tener trazas algo. Sí, es que estamos expuestos ya solo por el choque de comer estamos expuestos. Eso sí. Pero de verdad, o sea, a día de hoy agradezco a la gente que le han detectado ahora, en estos tiempos, celiaquía o alergias u otra restricción. Porque tenemos mucha más información que antes. Tenemos a personas como tú o como seguramente las que nos estarán acompañando en este podcast que todavía no sé quiénes son. Que lo viven, que nos pueden compartir sus experiencias y que podemos crear una comunidad que es lo que mis padres no tenían y mi familia. Así que creo que como eso no hay nada. Como los recursos de información que tenemos hoy en día y la capacidad de comunicarnos desde cualquier lugar del mundo para sentirnos parte de un todo, de una comunidad que vive lo mismo. Exacto. Sí, sí, sí. Porque al final, en tu caso, las alergias, también la celiaquía, que ahora nos vas a contar un poco cómo ha sido también ese proceso. Pero bueno, al final todos vivimos esta situación, todos yo creo que pasamos por unos procesos mentales o psicológicos similares de adaptarnos al cambio cuando nos dan la noticia, luchar un poco contra la frustración. y yo creo que tenemos todos un máster en eso porque es algo que nos ocurre un día sí y otro también y sobre todo en determinados contextos y grupos. Pero creo que sí, que la idea es que estemos todos juntos, que estemos todos unidos, que se comparta la información y que nos apoyemos los unos a los otros porque es como se va haciendo camino y vamos aprendiendo entre todos. Entonces, bueno, yo por eso en este especial pues tengo a las mejores, ¿sabes? Muchas gracias, Lorena. Cuéntanos entonces cómo ha sido esta última sorpresa de la enfermedad celíaca aunque ya llevabas tiempo sospechando, ya llevabas tiempo pues al final luchando porque muchas veces estas enfermedades cuesta que te diagnostiquen. O sea, es casi un trabajo, es un trabajo muy activo del paciente que le digan finalmente si sí o si no. Cuéntanos. Pues mira, como bien dices, esto desgasta muchísimo y no fue hasta que empecé a toparme con tu blog que gracias a él y gracias a todo lo que explicas pude entender cómo funcionaban las pruebas diagnósticas porque claro, al principio no tenía conocimiento, o sea, yo sabía mucho más de alergia alimentaria que era lo que estaba viviendo pero quería comprender primero cómo era ese proceso para poder también un poco guiar a mis médicos los que me trataban primero desde medicina primaria que es el médico de cabecera que lo primero que te hace es una serología en mi caso salió negativa y lo primero que te dice es no eres celíaca cuando tenía sintomatología clínica o sea, que estaba todo el día hinchada que cada vez que consumía gluten pues iba al baño todo lo que ya conocemos ¿no? Entonces empecé a luchar desde ahí desde alergología porque ya me conocen desde siempre por favor deriva en mal digestivo que necesito que me mire que me haga una endoscopia que tal bueno al final me derivaron a un digestivo que aparte yo tengo esofagitis eosinofílica que es otra enfermedad crónica del esófago es una inflamación es como si fuera una dermatitis atópica del esófago que esa es otra historia entonces para eso también te hacen endoscopia para cogerte una biopsia ver los eosinofilos que hay ahí y en ese digestivo pues no quisieron hacerme la endoscopia de la celiaquía porque decía que con esa serología negativa yo no era celiaca y que no tenía que hacérmelo entonces claro yo ya le decía mira yo ya tengo una enfermedad autoinmune que es la alergia alimentaria tengo la esofagitis eosinofílica y tengo todas las capeletas posiblemente para ser celiaca porque también tengo una prima celiaca y en fin por lo menos hazme la prueba genética no me la hizo al final me la hicieron gracias a la ergología me salió positiva la genética estuve varios meses esperando que me hicieran una endoscopia todas las endoscopias que me hacían o sea me hacían la endoscopia y no me cogían muestra de lo que me tenían que coger ¿en serio? sí sí o sea nunca me lo cogían siempre al final me salía rechazado como la petición desde la seguridad social y al final pues este año di con la medicina integrativa después de tres años donde les explicaba todo mi cuadro en conjunto y determinaron que por toda mi sintomatología por toda la prueba genética que mi prima también es celiaca que todo lo historial me dijeron mira Alba no te desgastes más porque te estás desgastando psicológicamente vamos a intentar hacer otra endoscopia pero igualmente todas las bioseas que te sacan aunque sean del esófago pues bueno vamos a quitarte el gluten vamos a retirártelo a ver si con esto mejoras evidentemente mejoré o sea el hinchazón se me ha quitado de manera brutal de hecho cada vez que consumo sin querer gluten lo noto mucho claro para mí ha sido totalmente nuevo pero bueno no deja de ser una restricción más que al final estamos acostumbrados a ella y sí que es un mundo distinto porque la respuesta que tiene el cuerpo es distinta a la alergia pero bueno ya estoy en este mundo ya les entiendo a ustedes también empatizo mucho más con ustedes y de verdad Lorena te felicito también por toda la información que compartes en el blog porque si no llega a ser por ella no sería una paciente empoderada en esto o sea no podría haber ido al médico a exigirle una prueba genética y una endoscopia aunque luego no me lo hicieran o me saliera rechazada lo que sea pero por lo menos sabemos qué pasa hay que seguir porque a veces nos vemos perdidos en todo esto totalmente pues muchísimas gracias porque de eso se trata yo siempre digo yo no soy médico yo soy un paciente una paciente que se dedica al mundo de la comunicación en salud y que todo mi conocimiento lo obtengo de las fuentes es decir de profesionales de la salud de los protocolos de las guías y tal y ahí lo dejo para que el paciente tenga herramientas y cuando vaya obviamente yo no me puedo autodiagnosticar nadie se puede autodiagnosticar pero cuando tú vas a la consulta da muchísima seguridad saber qué decirle al médico y no solo eso sino entenderle cuando te dice pues tienes los linfocitos al 22% y te dice espera que esto lo he leído ya sé lo que es lo que significa las consecuencias que tiene yo creo que es un poco lo que todos los que estamos en este mundo digital de la salud tratamos de hacer de empoderar al paciente para que nos conozcamos sepamos explicarnos y a veces pues conducir al profesional porque obviamente la última palabra la tienen ellos pero a veces hay que abrirles un poco bueno pues oye que me ha pasado esto o que conozcan bien cómo nos sentimos ¿no? sí sobre todo el que nos vean en conjunto es decir creo que lo hablamos en otra ocasión el hecho de no etiquetarte como eres celíaco y ya está sino vamos a ver qué estilo de vida tienes con qué otras enfermedades puedes convivir hay muchos celíacos que son intolerantes a la lactosa o personas con intolerancia a la lactosa que son celíacas y no lo saben y que simplemente le detectan una intolerancia a la lactosa y le dicen pues deja de tomar lactosa sin ver el origen entonces para mí ha sido un descubrimiento la medicina integrativa o PNI como otros lo pueden conocer porque me ha ayudado a mejorar la calidad de vida y creo que el acompañamiento de un profesional que empatice contigo que te ayude en el camino que no te diga simplemente ah tienes una enfermedad crónica deja el gluten y ya está o deja esto y ya está vamos a ver qué cosas podemos hacer por ti qué déficit tienes para cubrirlos para suplirlos y para mejorar tu calidad de vida creo que es primordial por mucho que tengamos que convivir con ello toda la vida qué mejor que convivir de la mejor manera en salud efectivamente y tú estás estupenda porque además se denota que eso que acabas de tener tu primera criaturita en papel y que estás feliz y radiante que ellos no te pueden ver la gente no te puede ver yo te estoy viendo y se nota esas cosas la salud se nota sí se nota por dentro y por fuera eso es bueno y cuéntanos qué tienes pensado para esta primera navidad sin gluten a la que además bueno pues sumas tus restricciones por culpa de la alergia ¿has pensado ya el menú o es secreto porque no quieres que tu madre lo sepa entonces nos callamos? no da igual da igual así lo saben y así es ella la que va a ir por el pan al obrador sin gluten porque aquí en Gran Cana tenemos un obrador que es maravilloso de hecho tuve la oportunidad de estar ahí y conocer al dueño cómo surgió todo por sus nietos porque de hecho se llama se llama mis hijos sin gluten y es muy curioso porque cinco generaciones son panaderos y la sexta y la sexta y séptima generación son celíacos entonces tú tienes que hacer un obrador sin gluten tienen la panadería normal y el obrador sin gluten es una historia muy bonita y tuve la oportunidad de probar varios tipos de panes que claro siendo celíaca nueva celíaca para mí fue como un mundo de ay que sabe igual que el pan normal o por lo menos tiene esa amiga que bueno así que tengo clarísimo que el pan lo voy a comprar allí por lo menos para comérmelo con jamón ibérico que me encanta y seguramente pues haremos algún postre también sin gluten que es lo que más me gusta de la navidad el que tengamos postre que muchas veces nos quedamos sin postre y bueno carne a mí carne sí que me gusta comer en estas fechas carne buena por supuesto y no sé ya improvisaremos algo más pero vamos el vino también que nos falte en poca cantidad siempre y cuando nuestra permeabilidad nos lo permita así que bueno ese es mi menú más o menos todavía tengo que concretar pero el pan sin gluten que nos falte súper menú para que luego la gente cuando dices que tienes alergias o que tienes celiaquía y tal piense ay pero tú que comes pobrecito comes algo como comemos dentro de lo que podemos podemos comer estupendamente los celíacos en ese caso bueno pues tenemos entre comillas que habrá gente que no lo entienda pero más suerte porque tenemos un abanico muy amplio de opciones todo lo que es fresco natural es apto en el caso de las alergias pues ya depende de muchas cosas bueno pues no puedes marisco pues no pasa nada la carne está estupenda también sí sí es así bueno en el caso de ustedes Lorena y a favor de los celíacos sí tengo que decir que al solo afectarles un alérgeno que es el gluten es que hay hasta ya no solamente los alimentos genéricos que son los aptos sino los que son específicos para el colectivo celíaco en mi caso por ejemplo al ser multialérgica tú te pones a mirar un etiquetado de un alimento específico y te puedes encontrar huevo te puedes encontrar proteína de leche te puedes encontrar frutos secos entonces no todos los alimentos específicos son también aptos para los que somos alérgicos también con la celiaquía con lo cual muchas veces tenemos que recurrir a los genéricos y hacer malabares con ellos porque al final es lo más sano entre comillas y lo más virgen que te puedes encontrar para no encontrarte con esos conservantes colorantes y razas alérgenos que no que no sabes que van a estar un máster en etiquetado tienes ya Alba total no es que de verdad o sea me he comido los etiquetados sin gluten el reglamento europeo también he visto reglamentos de Estados Unidos cómo funcionan o sea de verdad que sí sí que la industria alimentaria tiene que hacer mucho todavía sobre todo con el tema de las razas pero de verdad o sea dense con un canto en el pecho que hayan vivido en esta época que estemos en la era de internet porque yo lo único que recuerdo en mi infancia es todas las reacciones alécticas que tenía por no tener un etiquetado de producto sí me imagino que bueno que en otras cosas pues no hay cambios en el sentido de que bueno tú sabes que tienes que llevarte la adrenalina siempre por si acaso y eso bueno pues seguimos manteniendo lo a día de hoy pero también pasa lo mismo en el mundo sin gluten o sea hace 10 años un panetone sin gluten era una locura no te lo podías ni imaginar o un roscón de reyes por ejemplo y ahora los encontramos que al final dices voy a hacer un ranking de roscones porque es que es una pasada lo que hay ya en España de obradores que hacen roscones y además muy buenos entonces las cosas han cambiado y yo creo que bueno pues que hay que relativizar que son problemas de salud que tenemos que adaptarnos y convivir con ellos pero que hay opciones y hay mucha gente ayudando a través de las redes sociales a través de internet con sus contenidos para que sea cada vez un poquito más fácil y además lo hacen con su ejemplo que es lo mejor que es de la mejor manera de aprender ¿no? Totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo al final la experiencia es lo que nos hace también empatizar con el otro que se identifiquen con nosotros y que podamos llegar más a las personas Bueno pues Alba espero que pases unas fiestas estupendas pero antes de despedirme tienes que dejar una preguntita para la siguiente invitada o el siguiente invitado así que ya te digo que lo que tenéis en común seguro igual tenéis más cosas en común no lo sé seguro seguro es que hay cosas que no podemos comer por razones de salud Bueno la pregunta va a ser en cuanto a todas esas frases típicas que nos dicen por ejemplo y tú que comes bueno mujer pero por un poquito no pasa nada o que exagerada eres que respuesta graciosa o que respuesta estándar o genérica le darías a esa persona para callarles la boca o sea para no dar lugar a un debate sino que respuesta cerrada le daría en este caso a esta persona para ya no tener más conversación con ella sobre eso Me gusta me gusta mucho esta pregunta igual hacemos ya te contaré igual hacemos alguna cosita más y todo con esta pregunta porque yo creo que bueno pues que cuantas más ideas tengamos porque sabemos que es el momento en el que las vamos a escuchar ahora en unos días pues cuantas más ideas tengamos para que se acabe el debate entiéndelo no puedo porque no yo creo que mejor así que yo me la anoto y nada se la haré a la siguiente invitada a ver que nos cuentas lo sabremos bueno lo sabrás en breve perfecto Lorena muchísimas gracias nada gracias a ti y lo dicho enhorabuena por tu libro recuérdanos donde lo puede encontrar la gente bueno pues pueden entrar a albacuadrado.com cuadrado con una Q de queso y hay un apartado en libro que lo pueden encontrar o bien en papel que se los enviamos a casa y si quieren una dedicatoria especial yo se las hago encantadísima y si no pues pueden encontrarlo también en digital también en el mismo apartado fenomenal pues nada ya sabéis que además yo creo que es un regalo estupendo para estas fiestas si tenéis alguna persona con alergia seguro que le va a venir bien si os acaban de diagnosticar si les acaban de diagnosticar a vuestros niños también porque además lo va contando es un ciclo o sea lo va contando a lo largo de toda la vida de sus veinti algo años veintiocho 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 años así que bueno pues yo creo que es una referencia estupenda que os va a ayudar muchísimo muchísimo a encarar esta situación que al principio no es fácil pero que se lleva pues con alegría como dice Álvaro Lorena muchísimas gracias por este rato me ha encantado gracias a ti siempre es un placer hablar contigo y nada hasta la próxima que paséis muy muy felices fiestas en Canarias lo mismo digo un abrazo chao chao como me gustan las preguntas que van surgiendo y como me gustan los mensajes que están dejando los invitados las invitadas sobre todo de hoy en Onda Felicidad es una maravilla que bueno pues que haya pacientes tan responsables formados informados trabajando en las redes sociales dando información y acompañando a los que estamos en la misma situación es una maravilla y nos vamos ahora desde las Islas Canarias hasta mi tierra querida hasta Asturias para hablar con la siguiente invitada ella es Laura González de Asturias paraísos sin gluten esa web estupenda en la que encontramos pues todas las opciones gluten free habidas y por haber en esta tierra maravillosa y no solo eso es que además Laura nos organiza el viaje completo desde el alojamiento con opciones sin gluten hasta las excursiones que podemos hacer en ese destino maravilloso que es Asturias Laura te estrenas en una felicidad ya era hora bienvenida ¿cómo estás? muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti por invitarme a esta edad especial bueno la primera pregunta no te la voy a hacer yo estoy explicando a lo largo del podcast de hoy que sois varios los invitados invitadas claro ahora cuando tú estés en tu casa escuchando esto el 22 de diciembre pues vas a decir anda mira quién me ha hecho la pregunta pero ahora mismo no te puedo decir quién es porque si no pierdo un poco de gracia ¿vale? entonces Laura no sabe la verdad es que sí yo creo que la conoces estoy segura de que la conoces también es paciente y tiene que comer bueno pues tiene que evitar determinadas cosas a la hora de alimentarse y bueno pues hace unas horas estuve hablando con ella estuvimos haciendo una entrevista y pues le hice lo mismo que te voy a hacer a ti le dije te han hecho una pregunta y tú cuando acabemos la entrevista vas a tener que hacer una pregunta y ella dejó una pregunta que me gusta mucho porque igual te pilla un poco no sé a ver ella dice quiero que la persona que viene ahora detrás de mí me diga qué diría ella cuando le dicen eso de como un poquitín hombre o que por un poco no te va a pasar nada o una de esas frases que tantas veces escuchamos las personas que tenemos restricciones alimentarias que tanto nos tocan la moral ¿no? ¿qué dirías tú para que se callasen? es decir no para dar lugar para un debate sino te voy a dar una respuesta que no vas a poder seguir indagando en este tema porque te voy a dejar loco ¿qué les dirías? bueno primero la cara de ¿de what? de bloqueo de cabreo de no sé cómo explicarlo y ahora ya sí que me tengo alguna situación así que digo mira no te voy a ayudar al meeting como digo yo no voy a empezar a explicar lo que implica la celiaquía y lo que hay alrededor porque sería una conversación de besugos porque si no no estás de con algún familiar algún amigo que tenga la enfermedad pues no no lo vas a entender entonces nada simplemente pues mira nos entendemos y ya está en ese momento al principio era como que no mira es que me pasa esto y lo otro pero ahora ya es como nada no dejamos es que cansa un poco ¿no? sí sí es que y siempre ¿qué te pasa? y al final es lo mismo pero da igual porque no estás en caso entonces sí es que frustra mucho de hecho hablaba con ella de esa capacidad de esa frustración que tenemos muchas veces que llega un momento que ya es algo casi normal y aunque sabes dices mira es que le tengo que explicar esto pero es que muchas veces dices eso dices es que si no me va a hacer caso y se va a ir pensando que soy una exagerada porque tiene un primo celíaco que se salta a la dieta y no le pasa nada por ejemplo un poco una chica mi hermana es ella que come jamón del bocadillo pues no lo está haciendo bien pero es mayor para que yo te diga cómo lo tiene que hacer pero no no debería claro entonces ya se queda es tu palabra contra la de ella que ella piensa que lo está haciendo bien que si supiera el daño que se está haciendo no lo haría realmente pero bueno y te llegan muchas historias así habitualmente a través de las redes sociales bueno dinos dónde te encontramos porque yo me imagino que la gente que te está escuchando te conoce pero por si acaso dinoslo me pueden conocer por Asturias para eso se incluyen ahí tengo la web donde tengo listado de establecimientos aquí de Asturias y estoy presente en Instagram en Facebook y en Twitter también y por ahí comparto pues todo lo que puedo ahora mismo pues un poco los cambios que hay que hoy pues se te abrió la hostelería aquí en Asturias y bueno todos estos cambios a los que estamos sometidos estos días entonces bueno si tienes seguido pues ahí está y te llegan a través de de esos canales te llegan historias de estas que tú dices madre mía y cómo le explico yo que lo que está haciendo lo está haciendo mal porque claro al final cuando lo dice un médico lo dice un médico y ya está palabra de médico pero cuando lo dice un paciente sí hace no mucho me escribieron de un local y me dijeron que tenía cosas sin gluten y yo bueno yo siempre pregunto pero contra esa contaminación cruzada bueno antes de darle difusión a través de de la página y eso pues intento pues a ver que lo hacen bien y demás y me decían bueno nosotros somos seriacos o sea que bueno pues si sois seriacos entender que lo hacéis bien que no hay contaminación y demás pero bueno cómo hacéis esto y luego bueno aquí nadie se ha puesto nadie malo entonces yo creo que lo hago bien y yo bueno es que no es ofertar cosas sin gluten si luego realmente no lo son entonces me decía bueno entonces lo quitamos no no hacemos nada ya claro es que no no es hacerlo así y yo siempre intento pues eso investigar y ver todo lo hacen bien antes de publicar claro es que al final ahí pues es una parte muy importante de responsabilidad y sabemos que también que es un sector muy complicado porque hay mucha rotación a nosotros nos pasa con la aplicación a veces pues hablamos con alguien y nos dice sí trabajo de esta manera tal a los tres meses ha cambiado el dueño o ha cambiado la gente de cocina y el restaurante sigue ahí y tú dices bueno esto hay que avisarlo si hay un cambio tan importante ¿no? es complicado y es tu día a día también en Asturias paraísos sin gluten sí sí aquí pues un local aquí al lado de casa iba habitualmente y los recomendaba porque bueno yo cada vez que iba pues estaba bien estaba encantada no pasaba nada y de buenas a primeras me dice una chica oye es que fui el otro día y muy mal y dije joli pues no sé hace días que no voy pero y claro me comentaron que había habido un cambio en cocina y que esa persona en concreto le daba igual como se hicieran las cosas entonces claro claro es que eso hay que tener un cuidado de tela marinera claro hay asociaciones que también se dedican a ello que también ayudan a los profesionales a que se formen para poder trabajar correctamente pero tienen recursos limitados y en todas las partes llegan las asociaciones y como solo tuviéramos que comer en los sitios que están formados por asociaciones íbamos a pasar más problemas porque no todo el mundo se forma claro imagínate aquí pues ya te digo hoy abre la hostelería pues hasta ahora yo creo que durante la estaba la alarma como que estaba todo cerrado y como que bueno vamos a hacer la compra y nos habituamos pero ahora en ese nuevo paso que dieron pues era como que había sitios abiertos que hacían envidia a domicilio recogida en local y era como una media puerta abierta ahí pero a pesar de que vivo en el centro de Asturias tenía pues no llegaba no llegaba ni de Oviedo ni de Jejón y entonces nos quedamos como un poco ahí fuera de la zona no hay los pocos establecimientos que hay aquí no cuentan sin gluten entonces nos quedamos ahí como siendo además aquí en Indiana ya me tienen dicho que hay bastantes personas celíacas que esa es otra otra cuestión que yo tengo que como no hay no sé igual un censo o algo así por por consejos o por provincias que para respaldarnos un poco en eso porque ya te digo aquí nos quedamos un poco que no no llegaba nada lo más básico a Telepisa que es lo único que llega pero que quieres ayudar ahora pues en esta situación y tampoco puedes aunque aunque queramos entonces sí al final sí que es verdad que por ejemplo yo vivo en el centro de Madrid y bueno cuando estuvo todo cerrado obviamente estaba todo cerrado y ya está pero Madrid la hostelería madrileña no ha vuelto a cerrar y claro yo cuando me apetece una hamburguesa me pido una hamburguesa cuando me apetece comida japonesa me pido comida japonesa no soy consciente muchas veces de esas limitaciones porque al final a mí me llega todo yo siempre digo que soy una celíaca privilegiada por ser de Cangas de Narcea y vivir en el centro de Madrid que no me falta pues esa oferta pero claro bueno pues hay que pensar en que hay celíacos en todas partes y bueno pues no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en una ciudad más pequeñita porque bueno pues cuando empieza a haber estas restricciones pues tú dices es que no puedo comer nada fuera y entonces te acuerdas se te hace todavía más evidente es que soy celíaca es verdad que soy celíaca es más difícil todavía claro es más complicado bueno yo te tengo que dar las gracias porque el nombre de tu blog ya lleva el nombre de nuestra tierra Asturias Paraíso Sin Gluten y por la labor que estás haciendo que creo que estás concienciando a muchos profesionales y estás ayudando a pues eso a muchos paisanos asturianos nuestros que tienen esa necesidad que quizás les acaban de diagnosticar llegan a este mundo y dicen ¿qué hago? ¿dónde como? ¿dónde voy? ¿a qué obrador? tienes una guía de obradores que también está en la página web y además que estás siempre ahí disponible para contestar a todo aquel que tiene alguna pregunta o sea que muchas gracias por tu labor Laura y larga vida Asturias Paraíso Sin Gluten se hace lo que se puede yo quiero eso ayudar a la gente que quiere visitar Asturias las personas que llegan aquí y por supuesto pues dar un poco de discusión a esos establecimientos que ahora mismo pues lo están pasando mal están en una situación un poco difícil y bueno seguir dándoles discusión y darles un poco de reconocimiento de que nos hacen un favor y hacen un buen trabajo eso es eso es y ahora que llegan las fiestas bueno pues este año el tema de de las comidas de empresa de las cenas de navidad todas esas cosas bueno pues está un poco más delicado ese no va a ser quizás el principal problema pero bueno la navidad siempre es un momento un poco más complicado para las personas que tenemos ciertas restricciones ¿tú te acuerdas de cómo fue tu primera navidad sin gluten allá por no sé ¿cuándo fue? No sé bueno hace 15 años pues bastante difícil la verdad mi abuela era de los que se pedía la caja de este para de de no sé cuántos kilos de polvorones y dábamos la navidad como eso y era feliz porque yo era feliz comiendo polvorones entonces fue como ya no se puede pedir esa caja y bueno complicado sí sí porque además quedan muchas cosas por hacer y hay mucho por lo que trabajar por lo que luchar pero desde esa navidad hasta esta hemos avanzado un poquito con el tema gluten free yo creo que sí ahí me decían hace poco es que ser celíaco es difícil en todos los sitios digo jolín no me compares que la cosa mejoró mucho ahora tenemos muchos productos y la gente está más concienciada y sí que es verdad que lo que decías no vivir en ciudad o vivir en un pueblo pues es diferente pero yo creo que ahora tenemos bueno tenemos panetones tenemos de todo lo que queramos entonces creo que es mucho más fácil mucho más fácil quizás hay una parte que no tiene que ver con el cambio de los tiempos o el avance de la industria alimentaria y tal que es un poco nuestro entorno es decir bueno tú hace más de 15 años que eres celíaca tu madre es celíaca o sea quiero decir que tu familia está más que concienciada de que bueno pues cuando hay un celíaco en la mesa hay que tener cuidado pero fue muy complicado pues eso yo que sé pues en el instituto estudiando en el grupo de amigos que entendieran que oye que estamos conmigo todos aquí reunidos celebrando algo un cumpleaños la navidad o lo que sea tened cuidado conmigo fue muy complicado lo entendieron a la primera tuviste que soltar el meeting como tú dices muchas veces yo creo que no porque yo misma me limitaba no voy por no dar muchas veces a lo que hacía no voy porque es que tenemos que buscar un sitio te puedo ir y al final es un rollo al principio sí al principio me salía yo de grupo luego ya pues intentaba buscar sitios donde entendieran que yo tenía que comer sin gluten y saber vamos que sitio lo hacía bien pero al principio era yo la que me ponía las propias limitaciones yo creo que a mucha gente le pasa encima por no molestar o como con vosotros por no hacer el feo y tener que pedir sin gluten yo creo que es que lo estabas contando y digo ojo es que me recuerda a mí porque a mí también me pasaba mucho eso no era como no voy a cenar si eso id vosotros y tal y por qué porque te sentías como pues eso mal al obligarles a ir a determinado sitio que no les gustaba y tal y llega un momento con los años que dices voy a ir y además vamos a ir a este sitio porque por pura empatía también la gente va conociendo un poco más el tema y dice bueno si tú puedes comer aquí y aquí no pues vamos a donde tú puedas comer pero bueno no todo el mundo reacciona así no sé si te ha pasado alguna vez que te han dicho me da igual donde tú puedas ir sí sí de alguna vez sí sí bueno al final la empatía de la gente pues no todo el mundo tiene la misma yo creo que bueno pues este tipo de cosas si no te tocan muy de cerca te parece que somos bueno pues eso unos exagerados ¿no? sí me estoy acordando de ir a algún restaurante y decir oye pero esto lo puedo comer seguro sí 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 y al día siguiente ver la carta y llevarlo pero tú mira como las vueltas que da la vida que antes no ibas a los sitios y decías no no yo no voy y ahora tienes una web de establecimientos sin gluten en Asturias o sea hay que llamar informarse y no perder bueno viajar incluso que el otro día lo contaba ¿no? que hace dos años mi hermana y yo preparamos un viaje a Italia que esa es otra parte fuerte que es lo que quiero ayudar yo con la página la organización de un viaje ya es por sí pues lo que quieres ver donde quieres ir y demás pero es que además se nos añade es que no puedes ir a comer a cualquier sitio no puedes ir por la calle y decir ah voy a entrar aquí que tiene buena pinta tenemos que llevarlo todo bien anotado y eso es lo que quiero ayudar también con la página ¿no? que claro toda esa logística pues es importante sí sí porque además bueno pues un viaje son muchas cosas quiero decir desde el alojamiento y los sitios en los que vas a comer hasta los sitios que quieres visitar porque no solo viajamos para comer y para dormir a gusto ¿no? claro mi hermana se encargaba de esa parte de la parte turística lo que queríamos visitar las entradas y alojamiento y demás yo la gasto no bien eso está muy bien porque bueno no sé supongo que sí que a ti te gusta comer bueno yo creo que lo sé te gusta comer porque es que claro fotos en la pagoneta bueno de hecho hemos estado compartiendo mesa más de una vez en las jornadas cangas sin gluten en la talamera de Luis Nel Estrada o sea que que sé que te gusta comer y que me parece muy bien que lances ese mensaje de no no hay que viajar y hay que hacer cosas y hay que hacer de todo y bueno comer diferente y ya está claro sí sí se adaptaste y saber mirar bien los sitios y demás y si no pues siempre llevas el kit celíaco ¿no? que decimos por si acaso y ya está ¿y cómo son las navidades en tu casa? ¿son 100% sin gluten? porque sois mayoría ya de sin gluten ¿no? sí la verdad que bueno era mi abuela siempre la que pues eso lo de los polvorones y demás y pues al faltar ella pues ya como que fue cayendo un poco la cosa pero bueno turrones y lo de siempre nos faltan y ahora pues eso tiraremos de los obradores porque a mí bueno intenté hacer casarillas una vez y fatal la experiencia o sea además que muchas veces me dicen pero bueno ¿cómo estás comprando? y digo es que solo por no manchar y por no frustrarme de que no sale pues ya te entiendo y haremos de los fantásticos obradores que hay aquí en Asturias sí la verdad es que sí cada vez hay más se lo curran más nos dan más pues eso más caprichinos de estos que te apetecen tanto y en Navidad pues es que claro yo cuando a mí me diagnosticaron imaginarme comer un roscón era imposible o sea era como está totalmente prohibido pues hace 15 años lo mismo y ahora decir este año ¿cuál cojo? ya sí sí además yo no siempre fui y sí que sus tías sí que nos lo regalaban pero no nos sentaba muy bien entonces tenemos como un mal recuerdo ahí de y como que no compramos yo creo que desde que nos habían diagnosticado hasta el año pasado que pudimos probar uno no lo habíamos vuelto a probar por eso porque teníamos un mal recuerdo de ello y no no hacíamos caso pero sí es verdad que cada vez hay más y que ahora es difícil elegir sí sí a mí me pasaba un poco parecido con el pan a mí antes de estar diagnosticada me encantaba me chiflaba el pan el pan de pueblo el pan de gaza me acuerdo que venía calentito madre mía qué rico y cuando me diagnosticaron pues imagínate bueno no te falta que te lo imagines porque lo sabes los panes que había hace casi 20 años en tu caso pues no eran panes muy allá los panes sin gluten no entonces durante muchos 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 años a mí me ponías un pan sin gluten delante y no me lo comía o sea era como ibas a los restaurantes a los pocos que tenían pan decían ¿quieres pan sin gluten? no, no, no ¿para qué? quita, quita y sin embargo ahora todos los días todas las mañanas me desayuno una tostada de pan sin gluten rico rico y la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo mucho sí, sí, sí de hecho yo a veces que voy a algún restaurante veo que oye este pan no mirate de esta otra casa o búscate este otro porque si no este lo vas a tener ahí no te sale porque no sí, sí, sí totalmente este es un mensaje que yo el otro día lo hablaba con con Aarón Jiménez psicólogo que lo hemos tenido justo en hace nada en Contra Felicidad y decía es que a veces cuando lanzas mensajes optimistas relacionados con la celiaquía hay gente a la que le sientan mal porque está en una etapa de su relación con la enfermedad celíaca que no es la misma que tú y me decía eso me dice es que cuando estás como cabreado con lo que te está tocando vivir y tal pues que alguien venga y te diga no, no, si ahora estamos mucho mejor pues te molesta pero es una realidad y los que llevamos pues más de 10 años diagnosticados sabemos que las cosas han cambiado muchísimo y que bueno, yo entiendo que las cosas seguirán yendo a mejor ¿no? yo creo que hay un poco de el problema igual decide que te diagnostican y se queda ahí y se para ahí como el mundo y tienes que dar sensación y fórmate aquí y ahí y es como que te quedas un poco en el limbo y luego ya si no te hacen seguimiento yo ya diagnosticó Rodrigo y desde que no está en el hospital no hay seguimientos nada a no ser que insista entonces es normal que la gente a veces se sienta perdida y al principio sobre todo pues no sepa no sepa cómo seguir sí, sí, es complicado y tú ¿qué consejo le darías a la gente que nos está escuchando ahora y que va a vivir sus primeras navidades sin gluten que lo hace pues imagínate en medio de una pandemia mundial que ya tiene su tela y que encima pues que por primera vez tiene que pensar en hacer un menú sin gluten en tener mil ojos para que no le contaminen ¿qué consejo le darías? Pues yo creo que tenemos la suerte de que hay un montón de blogs y de páginas donde poder consultar ya no solo las asociaciones también en diferentes blogs si les gusta cocinar y manchar la cocina lo menos como a mí hay muchos sitios donde poder consultar esa información y poder hacer cosas muy chulas y si no pues tirar de obradores y tiendas online que ahora mismo pues nos dan bastante buen servicio yo creo que eso estaría totalmente y además mira es una cosa que hemos hablado también con la entrevista hace unas horas de la suerte entre comillas que tenemos los pacientes de que a día de hoy hay una gran cantidad de recursos en internet de bueno hay que saber donde se lee obviamente no vale todo y a veces no es difícil porque bueno pues oye no todo el mundo sabe donde se puede leer sobre esta enfermedad o sobre lo que sea pero bueno cuando hablamos de recetas ya malo será que nos engañen con las recetas también bueno tengo más de una vista el titular sin gluten y luego ves la receta y es una receta normal bueno para hacerla sin gluten al final échale esta harina y tú así también yo eso es lo fácil cambiar al final del todo tú ya has hecho la receta con gluten le cambias las palabras y ya está bueno un poco chasco pero bueno que hay que animarse también además a cocinar yo no lo o sea me gustaría hacerlo yo también animarme a ello pero yo en mi caso pues va a cocinar mi madre que cocina estupendamente así que y sin gluten así que sin problema son las mejores desde luego y bueno Laura para acabar tienes que hacer una pregunta a quien sea es que no sabemos quién va a ser así que pues yo creo que igual en base a esto que estábamos hablando si es más de mojarse y cocinar y preparar sus cosas en gluten o tiras de teléfono como hacemos alguna como nos parece nos parece que es fácil porque ya hay veces que sobre todo el fin de semana que sales a tomar algo y llegas a casa diciendo venga hoy nos vamos a hacer tal y de repente miras el reloj y dices son las tres me voy a poner ahora a cocinar luego limpiar no sé qué y claro pues lo que decimos aquí tenemos la opción de decir espera ¿qué te apetece? ¿mexicano gluten free? mexicano gluten free y a veces nos pasamos pero bueno también hay que como tú dices apoyar a esa gente que hace un esfuerzo extra por tener esas opciones sin gluten para nosotros sin gluten sin contaminación cruzada y en momentos tan complicados como este pues hay que apoyarlos aún más pues nada Laura muchísimas gracias gracias por este ratito por esta charla tan chula tenemos pendiente una entrevista así un poco más larga para hablar de nuestra tierra y de lo bien que nos tratan a los celíacos por allí arriba y nada más muchísimas gracias muchísimas felicidades muchas felicidades no felices fiestas para ti y para toda tu familia y que nada que siga tan bien como hasta ahora Asturias paraísos sin gluten que nos gusta mucho gracias gracias a ti por invitarme y por todo bueno pues un fuerte abrazo para mi tierrina chao gracias después de estas entrevistas conclusiones bueno pues las conclusiones es que mientras uno esté informado y sea responsable de su salud pues podemos hacerlo todo es decir hay que comunicar a nuestro entorno cuáles son nuestras restricciones que por un poquito sí que pasa y el entorno bueno pues obviamente es mejor tenerlo de nuestro lado pero si no lo tenemos de nuestro lado tenemos que ser fuertes para mantenernos y no transgredir dietas de ningún tipo dietas restrictivas como las que tenemos los celíacos el cuidado que tienen que tener las personas con alergias alimentarias y también con diabetes que es lo que hemos visto hoy pero obviamente hay muchas más cosas que se podrían tratar en este especial ¿de acuerdo? yo os doy las gracias a todos sobre todo a estos cuatro invitados que nos han ayudado hoy a comprender un poquito más yo creo que la parte emocional ¿no? la parte interna de cada uno cuando estamos ahí en la mesa rodeados de familiares o de amigos muchas gracias de verdad Judith, Aitor, Alba y Laura por acompañarnos hoy en este especial que además es también el último programa de Onda Felicidad en este 2020 tranquilos hemos emitido durante todo este año 33 episodios son muchísimas horas a los micros muchas horas de documentación no os imagináis la de horas que me tiró a un ordenador buscando información sobre cada tema sobre cada invitado muchos mails solicitando entrevistas viene un 2020 muy cargadito de invitados estupendos muchas horas escribiendo muchas horas editando subiendo a las redes pero de verdad que merece la pena cada minuto que he empleado por todo lo que he aprendido y por la gente maravillosa que he conocido en realidad felicidad y también por todo lo que hemos podido y ellos esos invitados han podido transmitir a tanta gente que está pues ahora mismo escuchando al otro lado Onda Felicidad por tanto descansa vuelve en enero pero felicidad con su escuela su web su app su tienda y sus redes sociales pues sigue funcionando seguimos trabajando todos los días que paséis las mejores fiestas posibles dentro de estas circunstancias tan duras que nos da el 2020 que el 2021 sea un poquito mejor para todos que de verdad no es difícil mejorar el 2020 pero que queremos que se mejore y se mejore con contundencia por favor feliz navidad feliz 2021 y un enorme abrazo lleno de cariño y agradecimiento de todo el equipo de felicidad cuidaros mucho volvemos en 2021 chau mi chau leno de cariño